Nevera mini de 93 litros. ¿Buscas un diseño compacto y que se adapte a cualquier espacio? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dirá qué tiene esta nevera y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta nevera presenta un diseño clásico en color blanco con agarradera integrada en la puerta para fácil manejo. Gracias a su puerta reversible se puede ajustar para abrirse tanto a la izquierda como a la derecha, según tus necesidades. Además, su puerta se abre en forma recta, plana y cóncava. Por lo tanto, hay que verificar que tenga el espacio correcto para una apertura completa. Para añadirle un toque único, la mini nevera tiene una cerradura en la puerta con una llave bastante peculiar, con la punta en forma de pentágono. Este tipo de llave, al ser distinta, dificulta la réplica no autorizada, por lo que le brinda la seguridad a tus pertenencias que se encuentran dentro de la nevera. En la parte trasera, encontraremos su condensador cubierto, ayudando a mantener una apariencia más limpia y ordenada, protegiéndolo de posibles daños o acumulación de polvo. También encontraremos su motor que emplea el gas refrigerante R600A, asegurando su funcionamiento eficiente y a la vez contribuyendo en la sostenibilidad y preservación del medio ambiente. Ahora exploraremos el interior de la mini nevera. Cuenta con una charola con tapa blanca, diseñada para mantener postres congelados, la cual ayuda a mantener la temperatura baja y constante. Alerta de sponsor, alerta de sponsor, alerta de sponsor. Antes de seguir con las características de esta mini nevera, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar, con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío gratis en todas estas ciudades. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp, para ayudarte a elegir tu mini nevera o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compre lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Regresando al interior de la mini nevera, notamos una bandeja con rejillas diseñada para recolectar la escarcha que se forma en el congelador, facilitando así su limpieza y mantenimiento. También encontraremos su termostato, con superillas que te permiten ajustar la temperatura según tus necesidades, con opciones de ajustes máximo, medio, mínimo y apagado. Se recomienda tener la temperatura en la opción máximo para un mejor rendimiento, seguido de la luz interna de 15 vatios, brindando una iluminación para una fácil visualización de tus alimentos en la nevera. También encontraremos dos parrillas de cristal templado, que tienen bordes protectores. Estos actúan como un escudo contra golpes y rasguños en el vidrio, asegurando su resistencia a lo largo del tiempo. Cuenta con un cajón legumbrero, diseñado para almacenar frutas y verduras, manteniendo las frescas por más tiempo, aunque es importante notar que el cajón es de tamaño más reducido. En su puerta, cuenta con tiras de goma que sirven para preservar la temperatura interna y prevenir fugas de energía, garantizando un sellado hermético que no solo te brinda la conservación de tus alimentos, sino que también maximiza el ahorro de energía. Cuenta con dos anaqueles que proporcionan un espacio extra para organizar productos más pequeños y, por último, un anaquel diseñado específicamente para almacenar botellas de manera segura y eficiente. En cuanto al consumo de energía por año, gasta alrededor de 93.63 kW. Esto quiere decir que no gasta mucha energía en comparación de otros electrodomésticos. Esta nevera opera a 120 voltios, lo que la hace más potente en su funcionamiento. Al instalarla, es esencial ajustar la conexión eléctrica para garantizar compatibilidad con este voltaje, dado que las conexiones convencionales suelen ser de 110 voltios. Cuenta con una frecuencia de 60 Hz. Significa que la corriente alterna cambia de dirección 60 veces por segundo. Solo asegúrate de verificar que la electricidad de tu hogar sea compatible con estas especificaciones. Esta nevera está hecha para funcionar de maravilla en lugares más calientes, donde tengan una temperatura de 18 a 38 grados centígrados. Eso significa que sin importar cuán cálido esté afuera, puedes confiar en que mantendrá tus alimentos en las condiciones perfectas. Actualmente, la marca ofrece una garantía de un año en piezas y componentes, en caso de cualquier inconveniente. Las dimensiones de esta nevera son ancho de 47,2 centímetros, profundidad de 45 centímetros y un alto de 86,2 centímetros. El peso de la nevera es de 22,6 kilogramos, un dato útil a tener en cuenta si piensas trasladarla o transportarla. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te darán las siguientes recomendaciones. Coloca la mini nevera en un lugar bien ventilado y alejada de fuentes directas de calor, como estufas o radiadores, para garantizar un rendimiento óptimo. Después de transportar la nevera, es aconsejable esperar al menos dos horas antes de conectarla. Esto se debe a que el líquido refrigerante esencial para el proceso de enfriamiento necesita tiempo para estabilizarse y garantizar un correcto funcionamiento. Antes de usar esta mini nevera, conéctala y espera hasta 24 horas para asegurarte de que llegue a la temperatura correcta. Limpia el interior de la nevera periódicamente para evitar olores desagradables y mantener un ambiente fresco. Evita sobrecargar la nevera para permitir que el aire circule libremente. Recuerda que un espacio adecuado te brinda una temperatura constante. Utiliza la llave y la puerta para evitar accesos no autorizados, especialmente si la mini nevera está en un entorno compartido. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima.